Tengo 15 minutos, literal, para jugar en la cuenta free to play, ¿de acuerdo? Estoy literalmente a menos... Bueno, estoy a 80 copas de subir a 8000, que sería como el mejor día de mi vida. Pero como sabéis, la situación es dura. Imagínate con monje. Imagínate el bicho este con monje, el arbusto. Pues parecería interesante, aunque bueno, te pillo en megacaballero y te dice... Pero bueno... Vamos a ver, vamos a ver. ¿A dónde vas sinvergüenza? Voy a cenar Susi y Lucía. Sin ti. Un besito a De Jesús. Un besito a mi rey, mi guapo, mi capo. Y un besito para Gómez. Por cierto, chicos, hoy me he sentido todo un fontanero porque me he ido al Carrefour, me he comprado un desatascador de duchas y he desatascado mi ducha. Y dirás, Beni, pues para eso los venden, para que cualquier matau como tú pura pueda desatascar su ducha. Y te diré, sí, pero yo soy especialmente incompetente, chicos. Entonces lo he hecho y he dicho, qué bien, porque además hoy me he duchado. Y sabéis cuando tienes la ducha algo atascada y tarda un poco en tragarse el agua, es como top 5 peores experiencias humanas que uno puede llegar a vivir. Pues... Pues eso. Al Fénix es al 15, mi torre no lo va a matar en la vida. Creo que es más probable que nos tumbe torre a que lo matemos. Así que va a suceder la opción de que nos tumbe torre. Bueno, no me ha tumbado torre, pero es un comienzo un poco disgustante. La verdad. Ok. A ver, vamos a pensar que de primeras he perdido torre porque me ha venido por un lado un Fénix y por otro un Baby y yo solo tengo una bruja. Y pensad que si no es con bruja, no me los cargo. Necesito de algo que golpee. Ojalá no tenga rayo o algo así chungo. Al Fénix la bruja se lo debería farmear bastante easy peasy. Bien. Guay. Aquí tenemos caballero que de hecho sí voy a usar para tanquear un ratito más a la bruja y así inciclando la evolución. No voy a soltar aún el barril. Ahí va. Fíjate que el megacaballero ese está a un golpe de matarme a la bruja, ¿eh? Ese poco gracioso acaba de ser esa interacción. Vale, tenía ya la carnera. Te iba a decir que con un poco de suerte igual nos librábamos de ella, pero no. Aquí me va a tumbar torre y encima mata a la bruja. Bueno, perder torre es malo, pero que te tumben a la bruja ya es otro level, ¿eh? Vale, amigos. No tengo el mejor comienzo de partida. De hecho, te diría que es de los peores que he llegado a tener. Pero bueno. La fe es lo último que se pierde, ¿vale? Vamos a meterle esqueletitos al huevo, que yo creo que si no, no lo mato. Yo creo que ahora va a empezar con su bebé. Bien. Va a meter su megacaballero. Ah, mira, en este caso es la carnerita. Vamos a gastarnos un tronco en ella para que no golpeen torre, por lo menos lo intentemos. Y vamos a proceder a activar la ulti. Se acerca el megacaballero, ¿vale? Pésimo si tumbamos la torre. ¿No? Claro que sí, pero pues no. Vale, necesitamos el siguiente barril. Tumbamos la torre, ¿pero a qué costo? Pues al costo de ahora perder. Bueno, hemos tumbado una torre, nos hemos ido con un poquito de dignidad. No pasa nada porque la primera es de práctica, pero me voy a ir en breves. Así que esperemos que la segunda ya sea victoria y que ya subamos 8000 copicholas, porque si no... Si no, mala noticia. A ver que Lucía me ha enviado una foto, chicos. Ah, bueno, qué guapa. Vamos a ver. Un comienzo un poco raro. Al 15... A nivel 15 la carnera parecía un golem. Ya ves, no se moría ni para atrás. No quería ser yo el que lo dijera, pero... No sé si os habéis dado cuenta en la mejor interacción de la partida que acabamos de jugar. Y es que el espíritu del rival no se moría con mi tronco. Fantástico, la verdad. Fantástico. Vale, necesito el tornado, que por suerte sí que lo tengo en ciclo. Pero atácame o algo, ¿no? ¿Cómo que mortero me vas a meter? ¿Qué es esta estrategia de chimuelito pequeñito? Vale, amigos, la partida promete... ¡Uf! Cosas malas. Pero no pasa nada. No pasa nada. Lo de que tenga rayo te voy a reconocer que un poquito sí que me ha fastidado. Pero como dijo un sabio, no hay mal que por bien no venga. Voy a defender todos esos espíritus, ¿eh? Ni lo dudéis porque esos hacen daño y yo... Lo de que le meta rayo al monje me parece criminalístico. Vale, la bruja algo hará. Algo, tampoco ninguna locura. Pero algo ha hecho, algo ha hecho. Tiene ahora el mortero evolucionado por ahí. No lo sé, ¿eh? No sé qué va a tener. No, en realidad solo lo ha ciclado una vez. Y el tío de momento está ciclándome rayos a la torre a lo que sea que le tiro. Yo te diría que tiene montapuercos, pero tampoco lo voy a confirmar porque no tengo idea. Pero sí lo parece. Viene el rayo, como siempre. Ok. A ver, es complicado, ¿no? Enfrentarte a alguien que juega de esta forma. O sea, es como... Parece no haber nada que ganar, nada que perder. Muy mal rayo. Podemos estar todos de acuerdo en que el rayo ha sido de los peores que se han visto nunca. La gormos que tira... Oh, perfecto. Bueno, muy conveniente este daño. Muy conveniente. Vamos a buscar al monje. Con su habilidad correspondiente. Perfecto, su trombo fallido correspondiente. Y por supuesto que le he vuelto. Y la torre que se va para afuera. Muy buena, muy buena. Le ha jugado exquisito. La verdad es que ha sido completamente exquisita la partida. Muy malo el rival. No sé a qué viene esto de ir a puro rayo. La verdad, me indigna un poco. Pero bueno, por lo menos no nos ha ganado. Que eso ya se que hubiera sido el culmen, ¿no? Vale. Vamos a darle, vamos a darle. ¡Vamos, chicos! ¡Que hay prisa! ¡Que hay media! ¡Me voy! Pero si quedan siete minutos para y media, crack. Ya, bueno. Puede ser, puede ser. Veni, mis días no van igual en tus directas. Oh, muchas gracias, veni. Y si no seas por aquí por los directitos. Y bueno, ya estoy de vuelta. Así que tendréis ya directos de forma frecuente y recurrente. Como os tenía acostumbrados. Hasta que me vaya de vuelta de vacaciones y comience con mi bucle correspondiente, ¿no? Vale, voy a tirarle un espíritu porque, como podéis todos y todas apreciar, le cuesta un poco, un poco bastante, ¿no? Morir a ese lanzafoguillos. Vale, lanzar dos al quince, creedme que va a estar duro, duro. Vamos a dejar que la torre se ocupe de él así más o menos. Vale. Tenemos unos mil de desventaja en la torre. No es para tanto. Y una lapidita a la vista. Mi bruja es realmente brutal en este match. Vale, ya vemos que el rival va un poquitito crazy. Le se ve confiado con sus niveles. Vale. Y lo guay es que tenemos la bruja que, como os comento, puede ser... Puede ser clave, ¿eh? Vale, ¿me atrevo a gastar tronco en ese lanzadardos o hay miedo? Vale. Está bien que no me lo haya gastado porque imagina que tenga barril. Ahora mismo me hallo sin el tornado. Daría una complicación un poquito peano. Bueno, no estamos mal. Tampoco estamos genial. Estamos, que es lo que importa. Me preocupa el lanzadardos, pero bueno, con el monje más o menos quizá me lo pueda llegar a quitar de en medio. Y habrá que ver si lleva a megacaballero o similar. Me tengo que comer los 800 o así que haga la pico pico de daño. Anda, que tenía la torre activa. No me acordaba de la lanzafuegos. Tú, es verdad. Me la puede hacer ahora. Vale, espectacular esta reflexión. Menos mal. Tiene ahora los murcilagos, así que yo ignoraría al monje. Totalmente. Me da rabia no poder quitar de en medio al lanzadardos. A ver el caballero este, que no se nos pone a dar un torrongo. Vale, lanzadardos para afuera. Vamos a ver si tiene algo para el barril, que aún no lo sé, en verdad. Ajá, ahí está el nuevo caballero. Vale, no iría mal por aquí el tronco, ya que lo tenemos. Le muere el lanzadardos. Eso es perfecto. Y ahora habría que buscar la bruja para afuera también. Porque al estar a nivel 15, puedo garantizar que esos esqueletos no mueren de un golpe. Entonces, es importante terminar con ella cuanto a... Bueno, es daño, sí. Yo te quiero ver triste, brujita, pero creo que vas a perecer. Vamos a activar la ulti, sin lugar a dudas. O sea, es lo más inteligente, a pesar de que no lo golpeemos en su torre ni nada así espectacular. Vale, genial. La bruja al lanzadardos. Brutal, sí. Cuidado aquí el caballero. Vale, menos mal que el caballero evolucionado aquí se la está marcando. Vale, lo de mi pequeño inconveniente con la lanzafuegos es un poco preocupante. Vale, ciclamos el tronco. No se preocupen que ya lo tenemos, ya lo tenemos. Es partida, buena partida. Vale, y Sony 28, ¿eh, amigos? Sony 28, llegamos a récord de trofeos histórico. 47, ¿vale? Está muy potente eso. Vamos a ver si podemos ganar rapidísimo. Bueno, a ver, rapidísimamente no existe en esta cuenta. Vamos a ver si podemos ganarnos las dos partiditas que nos faltarían y poder subir de arena. Buah, sería bestial, ¿eh? No, no, no lo concibo realmente que pueda pasar. Vale, este nivel 12 me preocupa. No, no hagas esto. No, ¿por qué haces esto? Es que así pierde valor, que suba 8.000 copas, animal. ¿Por qué haces esto, Sergi? A ver, también os digo, no voy a llorar porque me regalen una victoria, ¿vale? Vamos, pues eso, pero... Pero bueno, no es lo mismo, ¿no? O sea, ya ha reculado, pero ya con la torre a 500, ¿qué quieres que te diga? O sea, ya si lo haces, pues ya hazlo bien, ¿no? Ya déjame ganar, pero... Nada, es broma, pero... Joder, qué mal. No hagáis eso, ¿eh? Si os topáis conmigo, nunca os dejéis ganar. Nunca, nunca, ¿vale? Es lo peor que podéis hacer si os topáis conmigo, 100%. Eh... ¿Qué pasa? ¿Os tengo que dar la predicción de la anterior partida, no? ¿O es de esta? Contadme porque ando un poco perdido. Uy, qué buenos reflejos, ¿eh? Eh... Ah, la anterior, vale, vale. Vale, de la anterior os doy la predicción y de esta no os voy a poner porque... El comienzo de la partida siento que la condiciona mucho, ¿eh? De verdad os lo digo, me sabe mal hasta a mí, pero sí. Se activa torre central, ¿eh? Ah, no, no sé. Este pobre hombre se acaba de caer. Yo pensaba que se iba a activar torre, honestamente. Madre mía, no me cuelas una princesa, ¿eh, Sergi? Vale, vamos a proceder por aquí a ciclar. Y como se ha visto obligado a gastar el tronco, vamos a meter ya el próximo barrilete. Perfectísimo, este sí tumba torre, hombre. Bueno, no la tumba, ¿eh? No la tumba. A ver, esa princesita que la vea yo. Vale, esta vez no se la... No se la predecimos. Eh... Y voy a meter aquí toda mi morraya, ¿eh? Obviamente, voy a gastarme el tronco, 100%. Fíjate que aquí ya no puede hacerme nada por defender esto. Le vamos a reflejar a la princesa. Vamos a cargárnosla a ella y a la Tesla. Aparece por aquí otra la que deberíamos de gastarle un tornado. Fijaos que está la bruja por ahí adelante con el caballero, que está bastante más complicado de cargársela de lo que cualquiera podía llegar a pensar. Que tengo ya el próximo barril. Tiene ya el próximo tronco él. Pero fijaos que de poco a poco le vamos metiendo daño con el tornado, con el caballero, con el monje, si eso. Bueno, sin pausa pero sin prisa, sin pausa pero sin prisa. Aló, dígame. Hola, tardes. Guau, 10 y cuarto, pero no sabes lo perfecto que me viene porque me ha ido ahora mismo subiendo las 8000 popas y me faltarían dos partidas, así que genial. Sí, justo. Exacto, exacto. Vale, 10 y cuarto, ¿no? Perfecto, muy conveniente. Ahí nos vemos, papu. Guau, perfecto, ¿no, chicos? Porque son ahora mismo y 30. Debería salir yo ya mismo en este instante de mi casa. Pero me acaba de llamar la persona que ha hecho la reserva al restaurante y ha dicho que al final... ¿Tres comodines de campeón? ¡Oh! 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 Así sí. ¡Ahora sí! ¡Ahora claro! Bueno, nada, si no subo ahora mismo 8000 copas, dejad de seguirme. Nada, a ver, tampoco es para 6, ¿eh? Pero ahora sí. Así sí, así sí. ¿Qué? Nivel 33 no será nivel 11, ¿no? No, estoy a una de nivel 12, ¿eh? Vale, abrimos el cofrecito. Perfecto, no nos da ni el pedo. Uh, se han alineado los astros para que esta sea mi gran experiencia, ¿eh? Así sí, ¿eh? Así sí, amigos, así sí. Vale, eh... Buah, me hace ilusión y todo, ¿eh? Quiero ver a ver si se nota realmente mucho el monje. A ver, no creo que tampoco se note una salvajada. Pero algo se nota. Vale, vamos a centrarnos. Perdonadme que estoy aquí en multitarea, tal. Vamos a concentrarnos. Nivel 14. Arqueritas al 15, tal. Hay poderosido, ¿eh? Vale. A ver, ¿viene un monta o qué? Vamos a ya mismo activar la ulti. Nos la podemos jugar con esas arqueras ya de primeras. Está bien, bien defendidos. ¡Mamalo, que pegaste monje tú! Ese verdugo me da en torre, ¿eh? Ah, no. Vale, que tenga valquiria y verdugo no es nada conveniente. Que me meta este noble, de hecho, sí que es muy, 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 muy bueno. Vamos a gastarle tornado por dos motivos. El primero por terminar con el verdugo completamente y el segundo porque no golpe el noble. Vamos a ver qué tal el barrilcillo, muy bien tirado y la bruja se quita las arqueras. Por tanto, ahora puede golpear en la valquiria algo y estamos casi empatados ya en torres, ¿eh? La movida va a estar en que lo tiene el noble al 15 y al 15 ese tío está duro, ¿eh? Al 15 ese tío está muy, muy duro. Un besito azorro, precioso, gracias por los dos meses. Vale, no va a ser una partida nada sencilla, pero parece un loco el rival. No parece alguien que nos vaya a dar problemas con respecto a la jugabilidad. Es lo que os quiero comentar. Vale, a ver, monje, este es el trabajo de tu vida. Yo comprendo que la situación no se te ha dado, así que te has ido a casita a mí. Tiene la valquiria, realmente no es muy conveniente que ataquemos ahora, ¿eh? Se me acaba de liar un poquito. Bastante. Vale, con descarga me arruina el barril. Y esto se pone pelea aguda. Lo de que tenga vacío me acaba de reventar un poco mis planes. He acompañado aquí con el monje porque me estoy viendo que el caballero no va a ser capaz de completar y cumplir el trabajo. Vale, la ulti es perfecta. Lástima lo del za. A ver el monje que te pega un super golpe de esos suyos. Vale, no. En el noble... Vale, este no va a golpear, en principio. Eso me dice el sentido común. Voy a proteger aquí a la bruja. Ahí va, malísima la ulti, ¿eh? Aquí esto puede ser derrota. Ahí va el panquecas. Me hunde. El noble está muy cerca de la torre. Ya os digo yo que este no se muere fácil. Nos pega una, nos golpea dos, nos golpea tres y nos golpea la cuarta para tumbar la torre. Ay, un poco mala mía, ¿eh? A ver, decir mala mía es un poco valiente, obviamente, por la diferencia de niveles. Creo que nunca podemos decir en esta cuenta mala mía. Pero realmente creo que he jugado un 90 por tino, no un 100 por tino. O sea, creo que la interacción esa última con el verdugo, si hubiera salido de otra forma, hubiera sido mejor. Ya no vas a salir, sí, 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 pero tengo la reserva del sitio a las 10 y cuarto en vez de a las 10. Entonces tengo un cuartito de ahorita para hacer el intento de llegar a las 8.000. Nunca habíamos estado tan cerca, nunca una partida tan cerca y tan lejos, ¿eh? Es que es muy, muy, muy complejo. Ha dado rabia porque, sinceramente, así entre tú y yo el rival era más malo que nada en el mundo entero. Ay, Beni, pero tan malo y te ha ganado. Era nivel 14 y yo 11, ¿eh? Respeta un poquito. No, sí, era realmente malo, pero bueno. No vamos a lamentarnos y vamos a intentar ganar dos y ya está. Vale, bola de fuego con esqueletos, algún tipo de montapuercos podría llegar a ser. A ver si nos lo quisiera tirar, ¿vale? Mosquetera al 15, por lo menos ahora con el monje al 13 creo que sí que me puedo cargar las mosqueteras que están a nivel 15. O sea, que brutal. Vale, es un 2.6 clásico. Va a tener la bola. Y la bruja no creo que golpee ni una, ¿no? Bueno, una por lo que sea, ¿no, brujita? Vale, tenemos tornado para activarnos torre. El problema va a ser hasta qué nivel puede estar ese montapuercos. Si está al 15 me puedo activar torre, pero no siempre que quiera. Porque, obviamente, si lo hago en repetidas ocasiones, pues podemos llegar a perder la torre central, que eso no tiene arreglo. Voy a gastarme el monje. Porque como ahora viene la mosquetera para defender al caballero, me merece la pena hacer este daño. Y es que, además, voy a gastarme la ulti porque, fijaos, qué rentabilidad le sacamos. Vamos a gastar aquí tronco para los posibles esqueletos. Qué rentabilidad le sacamos simplemente a uno delixir que reflejamos que sea la mosquetera, que sea el cañón y, además, a la torre. O sea, es perfecto. Vale, ya en daño estamos un poco más parejos. Y la complejidad, pues, debería venir en cuanto se le ocurra hacer montapuerco más golem de hielo. Porque el golem de hielo, ya os digo, que lo tiene con mucha vida. No parece que vaya a aprender de sus errores. De hecho, parece que se acaba de rendir. Parece que la penúltima partida antes de subir a ocho mil copas hoy nos va a tocar con gente que se rinde, ¿no? El de antes del logbit que era un suscriptor y como que al comienzo se quería dejar y luego, según he dicho, que no quería que pasara tal. Pero bueno, este señor que se ha visto que no sabe defender un monje. O sea, ha visto un monje y ha dicho, ¿qué? Claro que cuenta, chicos. Mira, si se quiere rendir mi amigo Aqua, pues por mí genial. Vale, lo que me ha fallado antes para subir es que no tenía desbloqueado un hueco de cofre. Porque sé que Clash Royale quiere que suba de arena y aún por encima me va a dar un cofre mega relámpago del rey cósmico mágico. Vale, así que ahora sí subimos de arena. Si no subo en este, en verdad, me debería de ir ya porque se me han hecho ya y 40, ¿eh? O sea, tardesitos, tardesitos. Vale. Perdonadme que tengo que escribir aquí una cosa. Ay, ay, ay. Vale. Disculpadme aquí la leve distracción. Ok, tenemos arqueritas, tenemos rompemuros, torre de cañonero. Vale, creo que ahora simplemente con el espíritu deberíamos de poder hacernos a las arqueras. Y pinta a megacaballero con rompemuros, lastimosamente. La bruja es brutal en este match por lo del tema de la torre de cañonero. Vale, tendrá, supongo... Ahí está el megacaballero ya. Vale, la acabo de liar mucho. No sé si voy a llegar a perder aquí la torre por este error garrafal. Pero la acabo de liar muchísimo. Vale. Ok, no tiene hechizo fuerte. Se puede remontar. Se puede llegar a remontar. Pero lo acabo de hacer... O sea, acabo de hacer lo peor que me... Que me podría haber hecho a mí mismo. Por suerte este minero ya te digo y te comento que no... Y está al 13 el minero, eh. Está al 13. Eso es muy bueno. Vale, fijaos. Vamos a intentar hacer algo de leve presión con el barril. Y la bruja es prometedora, eh. No pueden venir los rompemuros en estos momentos. Necesito a mi caballero. Con urgencia. Mirad los bats. Ahí va, ¿a dónde están? Vale, viene el megacaballero al puente. Viene al puente otra vez. Vale. ¡Vamos! No, no puedo Tiene flechas, ya está Tiene flechas, chicos ¡No! No puede ser Ha sido mala mía, chicos Ha sido por el comienzo Ha sido ese comienzo Del megacaballero, tío ¡Ay! Venga, va Si esta no la ganamos, ya paro ¿Volviste al principio? Bueno, es que estará a dos partidas de 8000 No es fácil, ¿eh? Tampoco No es sencillo, no es sencillo Como tú te podrás imaginar Vale Tornadito y esqueletitos Con eso nos aseguramos Quitar la de en medio ¡Buah! No tengo el tronco Mala suerte Bueno Bueno, bueno, bueno A ver cómo lo gestionamos Es la curiosa ¡Lowbit clásico! El problema es que la princesa Ya sabéis que Cuando está muy alta de nivel Es muy problemática Mira, yo Me vuelo ya la princesa al puente Porque te veo lo fin Tenías cara Tenías cara de ser el típico Y aprovecharía al monje Porque ya era bueno antes para atacar Yo creo que ahora es sublime incluso ¡Ay! Bien jugado aquí, ¿eh? Bien jugado aquí del rival ¡Buah! Lo llegamos a hacer un pelín antes Y era perfecto Pero no Vale Mirad, si viene el barril Lo suyo sería gastar aquí el espíritu Y luego el tornado A ver si llega a suceder Por favor ¡Buah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Me lo ha tirado la de hada Antitornado Vale, vale Tiene sus cosillas el rival, ¿eh? Cuidado con la princesa Que podría llegar Ok Bien hecho, bien hecho Aquí con la princesa Como hubiera gustado Proteger a la bruja, ¿eh? De hecho Casi me mata la bruja Antes de que esta mate A la princesa Eso hubiera estado heavy Vale No me va a dejar activar La torre central Así como porque sí Cuidado con las princesas Que no perdonan Pueden llegar encima De los espíritus Vale Ahí está desde atrás La amiguita Vamos a ver Vale Pues La tesla esa Es muy inconveniente Ahora que la veo Vale Me quito ya De la princesa Encima Estaría guay Por aquí Aprovechar En el tornado Así justo Cuidado aquí Con la princesa Vale Este caballero Es un poco problemático Y hasta aquí El tornado que viene Qué bueno Que la pandilla Está al 13 ¿Qué voy a decir? Vale Vamos a intentar Solo con lo que Tenemos ahí Así defender Vale Es buen tronco Ahora tiene la pandilla ¿Sabéis cuál es el problema? Que él tiene un cohete Vamos a tener que activar La ulti del monje Porque es que La tesla esta Está durísima La tesla esta No hay No hay En la ronda Vale Se la ha jugado Ahí un poco Vamos a ver Si podemos Aprovechar esto Vale Se ha gastado El punto De acuerdo Muy buen daño No es Ah perfecto O sea un guío Cuidado con el barril Que no tengamos Un sustito Aquí final A ver La ulti Que es brutal 16 segunditos Tronco fácil Lo volvemos a fallar Los nervios 10 segunditos Viene la princesa Al puente Tiene cohete Y es victoria Por los pelos Por los pelos Vale Solo me da Para una más De acuerdo Dirás Benny La de comerte Los dos barriles Del final Era por hacerlo emocionante Porque claro Imagínate Que empiezo yo Aquí a defender Súper bien Tal Que no hay complejidad Pues Pues no No hubiera sido Lo mismo Vale Así tiene más Vale Vamos a una Estamos a una Estamos a una Que encima Tengo que irme Ya O sea de verdad Voy a llegar tarde Voy a llegar tarde Con lo que me molesta A mi Cuando la gente Llega tarde Pero es que No lo puedo dejar Así Sabéis A una partida Así Tan cerca Y tan lejos Vale Mosquetras 14 Nivel 13 Ojo con la araña Evolucionada Ya estaba mirando A ver si estaba por ahí La araña Pero no No la he tenido A rango de visión Ok Turbio eh Lo del dragón El dragón es una tropa Que ojo Que ojito Con lo que te hace Porque puede ser Un poquito Enrevesado Vale Vamos a ir desde atrás Sin ningún tipo de prisa Mirad que bueno Que sus torres Estén al 13 Porque así mi barril de duendes Se va a notar Más efectivo Mira que bien Vale Tiene descarga También Podemos por ahí apreciar Y me imagino Que el mega caballero Pues estará 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 por tanto Este monje Es un poco kamikaze Pero mira Si llega a no estar Por lo que fuera Pues hubiera sido Un triunfo Vale Muy mal aquí Mi ulti Bueno 100 de vida La central Ven Ya Yo también Me he fijado Chicos Vale 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 No Tío Viene Viene Zapi Tronco Y le ha liado Con el mega caballero Príncipe Le ha liado Que flipas Chicos Hoy es el día Que será recordado como el día Que me quedé a una Así va a quedar el día de hoy chicos Porque no puedo continuar Además yo creo que ya estoy un poco en cuble Pues me quedo como he empezado Mira que me he quedado dos veces a una de subir a 8000 Pero hay una línea Invisible que la royálica que No ha sido posible el día de hoy Así que mañana intentaremos Otra vez llegar ¡Gracias!